Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira celebra el cumpleaños de su padre a través de una publicación en Instagram. La cantante escribió un emotivo mensaje para su padre William Mebarak. Este miércoles 6 de septiembre la cantante colombiana Shakira compartió con sus seguidores un emotivo mensaje de felicitación para su padre el escritor William Mebarak quien cumplió 91 años. En los últimos meses el artista ha tenido que afrontar una serie de problemas personales entre ellos su actual proceso de separación con el futbolista Gerard Piqué que hasta la fecha la expareja sigue negociando los términos de la custodia de sus hijos Milan y Sasa. La barranquillera también ha tenido que afrontar el estado de salud de su padre pues ha tenido bastantes problemas de salud ya que el año pasado el señor William Mebarak sufrió una grave caída por eso tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Cartagena. La cantante se pronunció al respecto mediante una publicación en sus redes sociales y lo último que se supo es que está en Barranquilla la ciudad natal de la barranquillera. Mebarak cumplió 92 años y Shakira escribió un emotivo mensaje de felicitación. La cantante le agradeció a su padre por todo lo que ha hecho por ella en estos momentos tan complicados diciéndole estas palabras. Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y el amor de mi vida. Feliz cumpleaños a mi mejor amigo.